Y llegó el momento de conocer cuál es la noticia más importante a nivel nacional e internacional. Nos conectamos ahora con la demanda a la nación que pretende hacer obredex y también en Barcelona, ataque yihadista al estadio de Barcelona podría haberse dado en el 2017. Bloque Nacional e Internacional en Oriente Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!